No sabemos bien diferenciar por las... Dejá que la gente se exprese, guachín. Bueno, yo me quiero expresar, amigo, te vas baneado. Pum. Imaginate que eso es una expresión. Te fuiste baneado a la concha. Letra. Ponele esta, torre alto. Hay que tener la libertad de expresión. Después, para cada uno de los nudos, de los esos núcleos de... Boludo, pero si vos no tenés ni idea. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Este pelotudito. Ya lo arranco baneando y después le voy a decir. Te puedo nombrar 10 barrios de la plata en los cuales vos entrás y te vas. Con la rosca rota y te sacan hasta los siloncas, pelotudo. Y que yo ya estuve. Que hoy esté bien no significa que no hayas recorrido un montón de lugares. Así que, rosca violada, te fuiste baneado y chupame bien la poronga, pelotudo. Que vos vivas adentro de tu casa todo el día jugando al Candy Crush no significa que otra gente no estuvo en esos lugares. Y no es ningún orgullo, ¿eh? No es ningún orgullo. Pero si la viviste, no tenés ningún problema en decirlo. Y chupame la pija. No tengo más nada que decir. Yo no manejo los anuncios. Yo no manejo los anuncios. Tomás la concha de tu madre baneado de mierda. Yo no manejo los anuncios. Con una enorme definición. Miren este fracasado. 41 y está mejor que vos, burro. Es jugador profesional. Jugó en Uruguay. Jugó en clubes de Argentina. Tiene títulos. Claramente va a ser mejor. Te va a banear por pelotudo. No te puedo banear por otra cosa sino que seas por pelotudo. Porque claramente que es mejor que yo. Imbécil. Es como que diga ¡Ay! ¡Ay! Maradona es mejor que cualquiera del chat. Y claro. Y claramente. Por algo uno está en el chat y el otro es el mejor jugador de la historia. Ramiar, hay que matarlo. ¿Te pensás que da miedo al decir eso? Y bueno, Agustincito. Vení a mi casa a ver qué pasa. Primero te baneo. Y después te digo vení a mi casa. Tratá de forzar la puerta. Y después vemos qué pasa. Mi vecino intentó hacerlo. Fijate cómo le fue a mi vecino. No quiso pasar por la puerta. No quiso pasar por la puerta porque ahí se acabó toda la jodita.